Música Es un grupo autoconvocado, voluntario, como dice, podólogos voluntarios. Son chicos universitarios, podólogos universitarios. Y bueno, este grupo va trabajando hace cinco años acá en Salta para la Fiesta del Milagro. Como digo, es una convocatoria no obligatoria, es voluntaria. Y los colegas trabajan en beneficio de los peregrinos, o sea, procurarles las heridas, todas las afecciones que llevan a que los pies sufren en el caminar. Bueno, el punto de atención principal es el barrio San Carlos, al ingreso del barrio San Carlos, donde armamos una carpa, donde están un grupo de podólogos voluntarios. También se acercan a nosotros médicos y enfermeros y kinesiólogos, porque también los peregrinos tienen problemitas de calambre, de dolores musculares. Y la parte médica la ve una doctora que le va a controlar las partes vitales, la presión y la medicación también. Y de parte nuestra vemos las afecciones podológicas. Nuestro trabajo comienza el 13, el 14 y termina el 15 a la madrugada. Nosotros tenemos grupos, aparte, dentro de los podólogos voluntarios, que se dirigen algunos al norte, a Jujuy, para atender a los peregrinos que vienen de Nazareno, Iruya, toda esa zona. Y otro grupo, dos chicas que vienen caminando con los peregrinos que vienen de Cachi. Y el grupo estable que está siempre en la carpa, que tenemos nosotros nuestra base, que es el barrio de San Carlos. Y otro grupo que salimos a atender, por ejemplo, a los peregrinos que vienen de San Antonio de los Cobres, que se juntan, se convocan en el Jockey Club. Es muchísima la cantidad que se atiende, porque la idea es ir a buscarlos a ellos y atender específicamente a ellos. Así que por eso son muchas, digamos, la cantidad de peregrinos que atendemos cada chico. Las lesiones que se observan sobre todo son las ampollas, ampollas por el roce y la presión del calzado. Y tenemos grietas, también tenemos uñas encarnadas, o sea, distintas afecciones, sobre todo las ampollas, que es la que más tratamos y las heridas por lastimaduras del roce del zapato. Principalmente que traigan buenos calzados, algunas plantillas para reemplazar, igual que las medias. Y bueno, también que vengan haciendo unos pequeños descansos, porque es largo el camino y es mucho lo que tienen que andar. Y todo eso trae las consecuencias de las afecciones que les provoca el calzado, más el cansancio. Mucha gente ya sabe, porque ya son años que ellos vienen, ya son peregrinos de años. Entonces, sí, nosotros tratamos de ayudarle, porque muchas veces ellos necesitan que uno les dé también un poco de apoyo, un poco de ponerle el hombro y escucharlo en el momento que llegan cansados, darle un poco de alivio a sus pies, más allá de que tengan o no tengan alguna afección. Como dice, uno hace un sacrificio, pero dando el alivio a toda esa gente que viene de tan lejos muchas veces, ¿no? Y bueno, para nosotros una satisfacción. Y bueno, sobre todo la fe en el Señor y en la Virgen del Milagro, y el deber nuestro de hacer el bien, porque es lo que nos gusta y lo disfrutamos. Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece, y van al desparrabo las estrellas, como el amor, como una arena de bebé.